Hola buenas, hoy os traigo al canal la revisión rápida del Opel Crossland. Es un coche de tamaño muy pequeñito, es una mezcla entre un SUV y un coche familiar, son 4,2 metros de largo, es un coche estrechito y bastante alto, parte de unos 22.000 euros en su versión inicial, lo hay con 4 acabados diferentes y con 5 motores diferentes. Tenemos 4 motores que serían 2 en diesel y 2 en gasolina, 110 y 130 caballos y la caja de cambios podría ser manual o automática. Es un coche con un espacio muy bueno porque no tiene mucha altura libre al suelo, es alto, la cabina es buena, la ventanilla es muy buena, entonces la visibilidad exterior está bien. Este es el acabado GS Line que añade ciertos detalles en rojo como son unas líneas en los asientos o son algunas molduras en el interior. Es un coche sencillito con acabados sencillitos, las puertas son bastante plástico duro, menos la zona central que sería colchada. Tiene los detalles estos en rojo que me parecen muy bonitos, luego unas eléctricos, unas cuatro ventanillas, espejos eléctricos. Este es el motor 1.5 diésel de 110 caballos. Vamos a ir encendiéndolo. Mando de luces con luces en LED ya de serie, partes de arriba en acolchado y opcionalmente se le puede añadir un Head-Up Display. El volante es de cuero con bastante forma en este acabado, parte izquierda con el control de velocidad, parte derecha para el sistema multimédico, comandos por voz. El cuadro está bien, es muy sencillito, analógico. Podemos cambiar entre ciertas funciones para ver ordenadores de abordo, consumos, velocidades. El consumo que está haciendo en los últimos 1.600 kilómetros es de 5 litros. Es un consumo muy, muy bueno y anda muy bien el coche. Realmente anda muy bien. Dependiendo del acabado se le puede añadir opcionalmente el navegador. De serie en todos va a traer Android Auto y Apple CarPlay, a través de cable y va rápido, va bien. Radio, navegación, teléfono, accesorios, por si queréis entrar en Android Auto y Apple CarPlay y funciones del coche. Aire acondicionado, opcionalmente se le puede añadir un climatizador de dos zonas, pero funciona bien, va rápido, es sencillito, pero va muy bien. Toma de 12 voltios, doble USB, un hueco en la parte de abajo forrada en fieltro, los botones para algunos sistemas de seguridad. Cambio de marchas, manual de 6 velocidades o automático de 6 velocidades. Cuando ponemos marcha atrás, dependiendo del acabado, vamos a tener cámara trasera, freno, estacionamiento mecánico y el reposabrazos estaría integrado en el asiento. Suena bastante el interior de la cabina, pero es un DSL y es un coche muy sencillito. Tampoco le podemos pedir que sea súper silencioso, ¿no? Lo bueno, anda muy bien, tiene buena respuesta y no consume mucho. El habitáculo es muy amplio, tanto en altura como en distancia de largo, tanto para la plaza, la acompañante como para el conductor, en general es muy buena. Los asientos son cómodos, tienen buen ajuste. Entonces, en ese aspecto, el Crossland es una muy buena opción. En la parte trasera, el acceso no es tan grande, pero para eso quizás está el Grandland, ¿no? Si quieres un poquito más despacio en las plazas traseras, el Grandland sería un poquito más grande, pero aún así es un habitáculo alto, muy alto y en distancia no está mal. Es decir, es una distancia muy buena para ser un coche de 4,2 metros de largo. Entonces, la habitabilidad interna del coche es, en general, muy buena. En la parte trasera nos damos cuenta de lo estrechito que es el coche. Es que es súper estrechito alto y en el styling le han añadido esta parte trasera con el negro, que unifica los dos pilotos traseros. La cámara trasera, el botón, y este sería el espacio del maletero, que no está nada mal. Me falta una tabla para separar el doble fondo, porque incluso está en las zonas para apoyarla. Entonces, quizás la tabla le vendría muy bien, pero no he visto que lo hubiera ni opcionalmente, ni dependiendo del acabado. Pero, en general, el espacio del maletero es muy bueno. Así que, si necesitáis un coche pequeñito, con una habitabilidad muy buena, esta podría ser una opción. En colores están entre 500 y 700 euros. En llantas no hay muchas opciones, pero bueno, tenemos alguna que otra opción. Dependiendo del acabado, vamos a tener un techo en color negro, haciéndolo un bitono, y dependiendo del acabado, pues cambian algunas molduras. Por ejemplo, en el acabado Ultimate, vamos a tener un cromado en la parte central. Pero bueno, es una opción. No es caro, anda muy bien. Es muy sencillito, muy sencillito.